Buenas, sean bienvenidos a Dark Art Metal. Hoy en nuestro programa estaremos presentando un poco de metal negro suramericano. Espero sea de su agrado. Empezaremos con la banda colombiana Aorta procedente de Medellín. Nos llega esta excelente agrupación que practica un black metal lleno de odio y maldad formada en el 2002. Escucharemos los temas más allá de la carne y solo morirás de su último trabajo sacado en 2022, Metal Metrallo. Pero lo disfruten por Dark Art Metal. Porque nuestro cuerpo es solo mi base receptor del caos. Esto es... Más allá de la carne. 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 Más allá de la paz está la sangre, la voz más grande de la ciudad Es el poder de los ojos desde el aire, la vida más grande de tu cuerpo Más allá de la paz está la magia, que repite marquinar su corazón Y sentir la presidencia de los deseos, que corrompen la medida de la razón Más allá de la paz está la magia, que repite marquinar su corazón Y sentir la presidencia de los deseos, que corrompen la vida más grande de tu cuerpo Más allá de la paz está la magia, que repite marquinar su corazón Más allá de la paz está la magia, que repite marquinar su corazón Más allá de la paz está la magia, que repite marquinar su corazón Más allá de la paz está la magia, que repite marquinar su corazón Más allá de la paz está la magia, que repite marquinar su corazón Más allá de la paz está la magia, que repite marquinar su corazón Más allá de la paz está la magia, que repite marquinar su corazón Más allá de la paz está la magia, que repite marquinar su corazón ¿Por qué morir? Es un viaje obligatorio donde solo tú has sido invitado. Esto es... Solo morirás. Solo morirás. Solo morirás. Solo morirás. Lo veré en todo. En todo fué estén. Solo morirás. 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 Seguimos con esta banda, también de las tierras antioqueñas En esta oportunidad escucharemos a la agrupación Bourbon Que practican un Black Trash muy brutal Formados en el 2008 Escucharemos los temas Sacrificios y Falsos Profetas Extraídos del álbum Funeral Nightmare del 2018 Con ustedes, Mourbun En esta oportunidad escucharemos a la agrupación de los sentidos ¡Y a la agrupación de los taxadores! ¡Suscríbete al canal! 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 A la mano de emoción Inmortalidad Legion deidad Desde tierra chilena Nos llega la agrupación Dice Arise Que nos presenta un excelente trabajo Sonido veloz y lleno de odio Escucharemos su tema El indomable lago de los lamentos ¡Cifrti! Reserva Quran O ¿SUS property? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!